Actualizamos los datos facilitados por la Consejería de Salud sobre los afectados por coronavirus. Continúa el incremento de casos de COVID-19 en el campo de Gibraltar. Son 82 positivos más que ayer lunes, 5 hospitalizados en los últimos 7 días. Así, el total de casos confirmados en la comarca asciende a 902 positivos, 362 de ellos son casos activos. En Algeciras, entre ayer y hoy, se han notificado 22 nuevos contagios, según la Consejería. El total de confirmados se incrementa hasta los 392 positivos, 99 activos en la ciudad. En cuanto a otros municipios de la comarca, en la línea hay 26 casos más. En las últimas 24 horas, en San Roque, 12 nuevos contagios. Los barrios se mantienen 4 positivos más que a comienzos de semana. En Castellar hay un caso más y en Jimena ninguno. Finalmente, en cuanto a tarifas, se han notificado 17 nuevos contagios.